Se cumple así el compromiso del equipo de gobierno en sustituir la ambulancia con la que contaba el Cuerpo de Protección Civil de Talavera, un vehículo totalmente equipado con el que se dará mejor cobertura a los ciudadanos y que ha supuesto una inversión cercana a los 60.000 euros. Y era renovar su ambulancia que, como saben, cada ocho años hay que renovar por ley. Era una deuda que teníamos con Protección Civil y hoy queremos pagar y cumplir. Esa palabra que dimos de que tendrían la ambulancia. Sí, la ambulancia es una ambulancia de soporte vital básico, es el escalón inferior a una uvi y afortunadamente en este momento es una de las ambulancias más modernas por una serie de material que trae ya en el interior, más por ejemplo la puerta lateral izquierda donde vienen ya balas de oxígeno que ya no tienen que venir en el interior con un consiguiente riesgo en un frenazo o cualquier otro problema que podían dar, así como todo el sistema eléctrico de transformador de 12 voltios a 220 voltios, en fin. Viene una ambulancia, la verdad, de lo mejorcito en este momento ahí trabajando en la calle. Se suma así al resto de equipamiento con el que cuentan los 40 voluntarios que forman parte de este cuerpo. Bueno, pues sanitario tenemos esta ambulancia y a nivel general, pues la verdad es que estamos muy bien dotados. Tenemos tres todoterrenos, tenemos un turismo, tenemos motos, tenemos un coa, tenemos una carpa que llamamos de hospital de campaña, remolque y material de mano como equipo de emisoras y comunicación, pues la verdad es que en este momento creo que no necesitamos nada y no debería decirlo antes, señor alcalde, porque lo mío es pedir y conseguir, pero la verdad es que tenemos una equipación, creo que para algunos compañeros, digo con respecto, digna de envidia. En la presentación, el alcalde de la ciudad Gonzalo Lago renueva su compromiso de ayuda a protección civil y les ha agradecido la labor desinteresada que realizan por los ciudadanos de Talavera de la Reina. Gracias. Gracias.